Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este lunes, es inicio de semana, lunes veinticinco de abril. Muchas gracias a nombre de todo el equipo, comenzamos. Inauguran en Expo Guadalajara Tianguis Turístico 2016, destaca el presidente Enrique Peña Nieto, el dinamismo del sector turístico nacional. Captan hoteleros más de doscientos millones de pesos por reservaciones relacionadas con el Tianguis Turístico 2016. Ofrece grupo opositor tres nuevas propuestas para consolidar proyecto cultural Yolcan en Tonalá. Esperan que reformas a la Ley General de Salud beneficien a mujeres sin antecedentes de tibos graves para que puedan recuperar su libertad. Atiende Comisión Estatal de Derechos Humanos 20 quejas de ciudadanos que recibió mediante su aplicación móvil. Como le mencionaba al inicio de esta emisión, en estos momentos precisamente es inaugurado el Tianguis Turístico en su edición dos mil dieciséis, participan setenta y siete países invitados. Del veinticinco al veintiocho de abril Guadalajara será sede del Tianguis Turístico 2016, evento que aglutinará a prestadores y compradores de servicios turísticos. Y todo está listo, señaló el secretario de turismo Enrique Ramos Flores. Esos tres días se espera que la capital de Jalisco capte doscientos millones de pesos, pero a partir de esa fecha, la afluencia de turistas crecerá tal y como sucedió con el Tianguis Turístico de Vallarta y demás sedes. Poco más de treinta y cinco mil citas de negocios, o sea, la gente viene a hacer negocios, es un evento de tipo técnico, de mercadeo y por supuesto es una excelente oportunidad para todos los destinos del país, pero en particular para Jalisco, para promover nuestros destinos. Desde el lunes habrá presencia de mil cuatrocientos compradores de setenta y siete países en Guadalajara. Esto se aprovechará para que la ciudad, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos en la entidad como los pueblos mágicos y también los enclavados en el norte y sur del estado, puedan verse a nivel internacional. Durante la edición Guadalajara del Tianguis, se anunciará un programa de turismo social que va encaminado a acercar los destinos de lujo a los que menos tienen, señaló el presidente de la Concanaco Servitur, Enrique Solana Centíez. Este turismo social lo que busca es que para el mexicano medio, todos ustedes, un servidor, todos nosotros, podamos a través de un programa muy agresivo, visitar los grandes destinos turísticos de México. El secreto está en que no todo el año se ocupan, entonces se quedan millones de habitaciones desocupadas y se quedan millones, pero digo millones, y es una realidad, de asientos de avión sin aprovechar. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y precisamente en estos momentos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues toma la palabra en esta ceremonia de inauguración del Tianguis Turístico dos mil dieciséis, habla sobre el dinamismo del sector turístico nacional. Eduardo Chávez está en Expo Guadalajara y nos tiene el reporte. Eduardo, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en este acto inaugural de esta edición más del Tianguis Turístico con un TV en Guadalajara, esta edición dos mil dieciséis, y hay que recordar que Jalisco tiene una oportunidad muy grande de esto mismo, está hablando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de la oportunidad que tiene Jalisco y también todo el país de escalar hasta los primeros miliares de los destinos turísticos a nivel mundial, si te parece. Vamos a escuchar parte de lo que está comentando en estos momentos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en esta en este acto que inaugura. Vamos a ello. Y que estos últimos tres años ha crecido más que estos años han crecido más que muchos años. Déjenme decirles a qué se debe el crecimiento, a la confianza de quienes están invertidos en la industria y en la oferta turística de nuestro país. Gracias a la política que se sigue, pero gracias sobre todo a los millones de prestadores de servicios turísticos que acompañan esta actividad. Esta es una de las industrias que además dentro de la mano de obra que genera, dentro de los empleos que genera, la mayor o el mayor número de ellos son mujeres y son jóvenes. Ese es la, el beneficio y de las bondades que tiene esta industria, la del turismo. Y sin duda está, sí para presumirnos, sí para estar conscientes del potencial, porque lo hemos venido acreditando. No estamos hablando sólo de planes, ni pensando en que el futuro sea más alentador. Lo va a ser porque tenemos bases muy firmes. Porque gracias a todas y todos ustedes y a muchos que hoy no están aquí presentes, nuestra industria... Soño, platicarles que previo a este mensaje de México, Enrique, en el que está pues dando a conocer todas las preocupaciones que tiene México para sobresalir como destino turístico a nivel mundial, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tomó la palabra, él le dio básicamente la bienvenida a todos los asistentes, más de setenta y nueve países presentes, es la cifra histórica de países más recurrentes en un tianguis turístico, el gobernador habló precisamente de la hospitalidad que tendrá en Jalisco, en estos días, que no da el tianguis turístico, vamos a escuchar parte del mensaje. A todos los países que nos visitan, esperamos romper todos los récords, señor presidente, está muy consolidado este tianguis turístico y de verdad orgullosos de poder ofrecer las maravillas de nuestro país. Y gracias y un reconocimiento a todo el apoyo que le ha dado este sector, que ha sido motor fundamental del desarrollo de la economía, impulsando más oportunidades en un país que requiere de más igualdad. Felicidades, señor presidente, bienvenidas y bienvenidos todos a su casa, estaremos muy pendientes de ustedes. Y bueno, Toño, ya para finalizar, pues comentar de que, pues, hay más de treinta y cinco mil visitas de negocios pactadas a lo largo de este jaleis turístico, Jalisco buscará quedarse con la mayor parte de este pastel que se está repartiendo, recordar que son de treinta y cinco países, es la cifra histórica de mayor presencia a nivel internacional. Jalisco es una parte, pues, importante para todo el país, y es precisamente para todos los turísticos aquí de Jalisco. La calidad económica, el desarrollo económico que tiene la industria económica y la industria turística. Pues muchas gracias, Eduardo, por esta información desde Expo Guadalajara, la inauguración del tianguis turístico dos mil dieciséis. Le daremos seguimiento a este tema, por supuesto. En tanto, así cotizan en este lunes las principales monedas, el dólar está a la compra, 17 pesos con catorce centavos, a la venta, 17 pesos con ochenta y nueve, el euro a la compra, 19 con cincuenta y tres, y a la venta, 20 pesos con diez centavos. Se busca fortalecer las inversiones internacionales para Jalisco mediante estrategias de la Cámara Americana de Comercio. El crecimiento económico que Guadalajara y Jalisco registran fue la base para que la ciudad fuera elegida como sede de la reunión nacional de American Chamber. El presidente de AMCAM, José María Saz, calificó al estado como una de las entidades de México con mayor repunte a nivel nacional. Jalisco sigue siendo un polo de atracción importante de inversiones y en American Chamber tenemos, seguimos teniendo un porfolio muy importante de empresas participantes y también es importante tanto para nosotros en México como para nuestros colegas de Monterrey, también que nos puedan dar un update de todas las inversiones que están viniendo, todos los proyectos que hay en Guadalajara y en Jalisco y bueno, difundir lo más posible estas oportunidades que hay aquí. Esta reunión de empresarios de Norteamérica y América Latina viene a fortalecer las inversiones internacionales que capta el estado y el país. 75% de las inversiones extranjeras en México creciendo al más del 20% y 30% de todos los puestos laborales de México están representadas por nuestra Cámara. El reto para las más de 1.400 empresas que agremia American Chambers es aprovechar las alianzas comerciales con Estados Unidos y Canadá para así potencializar las inversiones en países como México y crear un bloque competitivo que se posicione a nivel mundial. actualmente más de 8 millones de empleos de Estados Unidos dependen de la economía de México. Luyanis Salazar, C7 Noticias. En más temas de economía crecen las exportaciones de artesanías elaboradas por artistas, por creadores de San Pedro Tlaquepaque. Durante los últimos dos años se fortaleció considerablemente el comercio exterior de las artesanías que se elaboran en San Pedro Tlaquepaque. destacó en su toma de protesta el nuevo presidente de Canaco en el municipio, Jorge Eduardo Orozco. Indicó que durante ese periodo las empresas de artesanía generaron ventas superiores a los 5 millones de dólares. Al consejo directivo saliente y al que ha tomado protesta en este acto deberán de sentirse orgullosos también ya que es el presente que nos ha tocado construir de dos años a la fecha. Forma parte ya del crecimiento y desarrollo de la Canaco Tlaquepaque. Hoy más que nunca reitero que nuestro trabajo institucional y la unión de nuestro sector han sido las claves para revitalizar la economía y llevar a Tlaquepaque a un sitio de liderazgo en una economía global. Agregó que actualmente Canaco Tlaquepaque tiene 2 mil afiliados y que su meta al frente de la Cámara es mantener el posicionamiento del comercio que se genera en San Pedro Tlaquepaque. Durante el evento la presidenta municipal María Elena Limón pidió a los diputados federales conseguir recursos para promocionar a San Pedro Tlaquepaque a nivel nacional e internacional. Que nos impulse por ahí algunos recursos para nuestro municipio y espero que nuestras dos diputadas también nos ayuden a bajar recursos federales y nos ayuden a que este Tlaquepaque siga siendo lo que es el alma de México. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Haz eco, vive eco. Cerca de 50 delfines de la especie nariz botella se encontraron varados en una playa del Pacífico Panameño, informaron fuentes de la autoridad de los recursos acuáticos de Panamá. Los delfines aparecieron el pasado miércoles varados en la playa Ostonal en el distrito de Tonosí, a 340 kilómetros al suroeste de la capital. Según los moradores residentes de la zona, entre los 50 delfines había seis ejemplares muertos, de los cuales cinco serían machos, indicó la directora regional de la ARAP en la provincia de Los Santos, Aida González. El informador. La deforestación en lo que llevamos del siglo ya ha puesto en riesgo de supervivencia al menos a 500 especies de mamíferos, aves y anfibios, según un estudio que cuenta con la participación del BirdLife International, la federación ambiental de la que SEO BirdLife forma parte. En un comunicado de la organización SEO BirdLife se explica que el siglo XXI no ha llegado a su segunda década y sin embargo sus efectos sobre la biodiversidad ya son palpables. Un estudio científico que ha contado con la participación de BirdLife ha analizado los cambios ocurridos entre 2002 y 2012 en una masa forestal que sirve de hogar a más de 11.000 especies. Para ello han empleado cientos de mapas de alta resolución y libre acceso de la plataforma Google Earth, captados vía satélite. Noticias ambientales. Un estilo de vida en comunidad, alternativo y sostenible, así define el día español a vanguardia los conceptos básicos que están conquistando a los españoles y que los lleva a alejarse cada vez más del bullicio de las grandes urbes. Si algunos observadores han hecho notar que el fenómeno ha sido coincidente con la crisis de fuentes de trabajo y económica en general que sufrió España, otros sociólogos responden que aún cuando cierto, que también muchos ya no quieren volver a los errores del pasado, con una vida carente de todo estímulo vivencial y solamente limitada por el consumismo absorbente, más allá, otros idealistas también lideran las ideas de formar más ecualdeas sobre la base de intentar detener la crisis ecológica o de abandonar la dependencia energética tal cual la conocemos. Ecoportal. Un grupo de científicos alertó de que este año el deshielo marino del Ártico podría igualar el récord del 2012, cuando se produjo la mayor pérdida de superficie registrada hasta entonces. Los físicos polares del centro alemán Alfred Wegener presentaron hoy sus cálculos en Viena durante la Asamblea de la Unión Europea de Geosciencia, en la que explicaron que sus pronósticos se basan en una evaluación de datos por satélite. Uno de los problemas ha sido que los pasados meses se ha generado poco hielo debido a un tiempo demasiado cálido, explicó el físico Marcel Nicolaus, quien señaló que ya en 2015 el grosor del hielo ártico era muy reducido en comparación con otros años. Efe Verde. Investigadores de la Universidad de Guadalajara apoyan la realización de un plan integral que permita el saneamiento del río Santiago. Autoridades de Juanacatlán buscan asesoría con investigadores de la Universidad de Guadalajara para mediante un diagnóstico profundo y un plan integral, trabajar en el saneamiento de la cuenca del río Santiago. La preocupación de ayer de la dirección de ecología y vino el oficial mayor de Juanacatlán era esa precisamente, o sea, primero manifestar el interés de cómo vincularse propiamente con investigadores interesados que estén capacitados en la acción y de generar una propuesta, un proyecto público, una política pública que pueda permear a los tres ámbitos de gobierno. Esa era la inquietud precisamente. El investigador señaló que la primera intervención debe ser directamente con las empresas cercanas a la cuenca, que son mayormente responsables de la contaminación de la zona. Aquí la cuestión de educación, o más bien de regulación propiamente, es hacia el aspecto industrial. Propiamente estas contaminaciones de donde provienen son del aspecto industrial. Entonces hay alguna, como parte de la política pública y no restrictiva a nivel de sanción, sino más bien exhortativa de invitación de las autoridades hacia las empresas, hacia los industriales, hacia cualquier sector económico del territorio, de la nación, sería en función de dialogar precisamente de qué manera llevar una mitigación, prevención o propiamente el saneamiento, no sé, ya la remediación final ya de los cuerpos de agua. Investigadores de la Universidad de Guadalajara tienen varios estudios sobre el río Santiago que pueden abonar a que se generen políticas públicas para resolver el problema de la cuenca. Luyany Salazar, C7 Noticias. En Tlajomulco de Zúñiga se presentó un nuevo modelo ambiental. Luyany Salazar nos explica de qué se trata. Adelante, Luyany, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buena tarde para ti. El auditorio, pues así es, a partir de hoy queda extinta la Dirección de Medio Ambiente en Tlajomulco para dar paso a la Dirección General de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad. Además, se anunció la primera Fiscalía Ambiental Municipal. Y es que los problemas más importantes a combatir son la contaminación atmosférica por fuentes fijas, la quema agropecuaria, así como la contaminación en la laguna de Cajititlán. El titular de esta nueva dirección será el investigador Miguel León Corrales, anterior responsable del programa Cajititlán Sustentable, quien adelantó que presentará en los próximos días un diagnóstico de la situación ambiental en el municipio. Y una de las primeras acciones será prohibir las quemas agropecuarias para proteger este sector. Señaló que ya hubo acercamientos con los productores del campo precisamente para migrar a una agricultura más sustentable. También dijo que en los próximos seis meses presentará un programa para reducir las contingencias ambientales. Dijo que habrá un programa interno precisamente para que los funcionarios sepan qué hacer en caso de una precontingencia y cuando esté la contingencia ambiental y, por supuesto, para evitar que existan estas contingencias. Al respecto, el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, señaló que dentro de la nueva dirección de gestión ambiental estará la dirección jurídica de conflictos ambientales que contará con dos inspectores que van a vigilar las fuentes fijas como las empresas que emiten contaminantes. Estos inspectores irán a cada una de las empresas a vigilar precisamente que estén dentro de la norma para evitar que existan precisamente estas contingencias ambientales. También señaló que van a comprar un equipo de monitoreo, un equipo móvil que estará regido bajo las normas europeas y americanas, estas normas ambientales, precisamente para detectar alguna fuente contaminante y una vez, bueno, ponerle el ejemplo, si se encontraban partículas de cal en el medio ambiente, bueno, entonces la prioridad será ir hacia las empresas caleras para verificar que estén dentro de la norma. Y sobre la Fiscalía Ambiental, pues el alcalde precisó que el viernes, este próximo viernes, se publicará la convocatoria nacional para seleccionar a quién será el nuevo titular. Una vez que tengan a los tres finalistas o a los tres mejores perfiles, bueno, el Pleno del Ayuntamiento tendrá que elegirlo por mayoría calificada. Es la información. Muchas gracias, Luyany, por este reporte. Y las Secretarías de Movilidad y Transporte y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ya sancionaron a 1,653 automovilistas por no tener el holograma de verificación vehicular. Además, también sancionaron a 254 conductores más por no tener una de sus placas, 148 porque la traen en un lugar distinto el autorizado, y 41 por tener vidrios polarizados en su vehículo fuera del rango permitido. Se enviaron al Corralón seis vehículos, cuatro de ellos por circular con placas ocultas, y dos más por carecer de documentos para circular. Convocan a los jóvenes para que aporten ideas que permitan perfeccionar la Ley General de la Juventud. Los diputados federales quieren que los jóvenes sean parte del trabajo legislativo y participen a través de foros en la iniciativa para elaborar la Ley General de la Juventud. Zapopan será sede del primer foro de movilidad y juventud el próximo viernes en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, informó el integrante de la 63ª Legislatura Federal, Jonabad Martínez García. Este foro incluye diversos temas que hoy convergen en la juventud, como ya les había mencionado, además del uso de cinturones de seguridad, además del uso de casco de motociclista, y además de la mezcla irresponsable del alcohol volante, también incluye, porque el joven es un usuario del transporte público, incluye también el transporte público. Como el estudiante y el joven también es un peatón, incluye todo lo que se llama recuperación de espacios públicos, también incluye el testing, como ustedes saben, últimamente ha sido un agravante en los accidentes viales. México actualmente carece de un ordenamiento a favor de los jóvenes. Adma Chávez Gut, representante del colectivo Ciudadanos por la Seguridad Vial y la Asociación Víctimas de la Violencia Vial, señaló la necesidad de un pronunciamiento que se plasme la ley a favor de jóvenes. El país está comprometido a nivel internacional a reducir en un 50% el número de muertes, lesiones y discapacidades en accidentes viales. Porque falta una política pública nacional para salvar vidas. Recordemos, los jóvenes y niños mueren, su primera causa de muerte son los accidentes viales, algo que no debería suceder, algo que el gobierno federal y los gobiernos estatales no están cuidando. Por eso me uní a la iniciativa del diputado Jonadab para impulsar una política pública y que ahora sí empecemos a salvar vidas y evitar lesiones permanentes de discapacidad en niños y jóvenes. Se espera la participación de 2.500 personas en el primer foro de movilidad y juventud. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Recibe a través de aplicación móvil la Comisión Estatal de Derechos Humanos 20 quejas del mismo número de ciudadanos. De este tema platicaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y de acuerdo a estadísticas, datos del Registro Civil de Guadalajara, el número de divorcios se incrementa en la época de primavera. Durante los últimos años, los divorcios en Guadalajara van a la alza. El director del Registro Civil Municipal, Enrique Cárdenas, dijo que las separaciones serán principalmente en parejas que no tienen más de 10 años de casados. Viene observándose una tendencia de aproximadamente un divorcio por cada tres matrimonios. Esto es del año 2011 hasta el 2015, en donde ya tenemos las estadísticas completas, anuales. Efectivamente, de cada tres tapatíos que contraen matrimonio, uno de esos matrimonios termina en divorcio. Por lo general son matrimonios jóvenes. Lo hemos venido observando de manera constante. Son matrimonios que no rebasan en muchos de los casos entre los 5 y los 10 años de duración. Los tapatíos Raúl Estrada, José Manuel Castañeda y Sandra Mendoza dijeron que entre las principales causas de divorcio están la falta de comunicación, la violencia intrafamiliar y la infidelidad. Yo creo que por falta de valores en la sociedad, de educación. Se hacen daño, se golpean. Y creo que es mejor a veces decir, ¿sabes qué? Hasta aquí cada quien por su lado. Y créeme que conozco personas que les ha ido re bien solas, pues, ¿no? Que estaban en una relación enfermiza. Problemas ya personales, ya realmente la relación, ya no había comunicación. Y eran más problemas, entonces, pues también ya cuando hay un momento donde existen terceras personas afectadas, como en este caso sus hijos, creo que es mejor, pues, una separación. Lo que también es una realidad y hasta el momento se desconoce el motivo, es que durante la temporada de calor incrementa hasta en un 15% la separación de parejas, detalló el director del registro civil, Enrique Cárdenas. Pues sí, efectivamente es un dato curioso, pero pues sí, creemos que sí es real. Según estas mismas estadísticas que tenemos, hemos observado que entre los meses de marzo y mayo, el número de divorcios en las oficialías de aquí de Guadalajara, pues, aumenta un poco. Entonces, sí, sí es real esa situación de que en los meses de la primavera, en los meses de más calor, pues, efectivamente es cuando se registran más divorcios. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Ahí tiene usted este dato, en tanto incrementa el número de descargas de la aplicación móvil que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este organismo ya atendió 20 quejas que recibió a través de esta vía. A un mes de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco lanzara una aplicación para que a través del teléfono celular cualquier persona pueda presentar una queja por violación a sus garantías individuales, la respuesta de los usuarios que la descargaron es satisfactoria, informó el titular del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Ibrián. Los resultados han sido satisfactorios, aunque a decir verdad, quisiéramos seguirle dando difusión para que esta gran herramienta de utilidad social y sobre todo de defensa y promoción de los derechos humanos sea aprovechada por la inmensa mayoría de la sociedad de Jalisco, sobre todo cuando tienen alguna duda o alguna necesidad de conocer sobre sus derechos o denunciar algún acto u omisión probablemente violatoria de derechos humanos. Agregó que actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos atiende 20 quejas que llegaron a través de esta vía. Porque a pesar de ser un arranque donde poca gente sabe darle esta utilidad, ya estamos llegando a cerca de las 90 personas que se han incorporado, 900 personas que se han incorporado ya a esta herramienta, en donde han llegado ya casi una veintena de quejas a través de este medio, lo cual resulta ya importante, atractivo. El Ombudsman jaliciense recordó que esta aplicación permite incorporar evidencias de la queja a través de fotografías y videos. La aplicación es gratuita y se puede descargar fácilmente, solo es cuestión de teclear en la tienda en línea de cada sistema operativo o teléfono inteligente, las siglas CEDHJ. C7 Noticias. Y es tiempo ahora de presentar la información del ámbito cultural. La cultura en breves. Paisaje, desnudo, retrato, surrealismo, luz, color, línea, espacio y abstracción son los nueve núcleos temáticos de la exposición del Museo de las Artes de la UDG, Los Modernos. Integrada por 128 obras de 27 coleccionistas, propone un recorrido por las exploraciones de artistas mexicanos y europeos, quienes ampliaron los horizontes de la plástica universal, destacando la obra de Picasso, Francis Bacon, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera. La directora del Museo de las Artes de la UDG, Maribel Arteaga, habló del proceso de gestión. Bueno, el Museo de las Artes fue invitado desde finales del 2014 por el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México para colaborar con una itinerancia a Guadalajara con el proyecto Los Modernos. Esto es una exposición que muestra a los artistas europeos y artistas mexicanos de la primera parte del siglo XX. Bajo la curaduría del director del Museo Nacional de Arte Agustín Arteaga y Silví Ramón del Museo de las Artes de Lyon, Los Modernos responde a la línea de trabajo del museo, comentó Arteaga. La obra estará en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara hasta el 10 de julio, de martes a domingo, de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Solo cuatro funciones separan el cierre de temporada a la obra de teatro Rana, que se presenta todos los sábados y domingos en el Teatro Jaime Torres Bodete. La puesta en escena abarca temas como la violencia, la vida cotidiana y las redes sociales. Una pieza obra de Jorge Fábregas para Mauricio Sedeño, quien se mueve en el tiempo, lugar y espacio leatoriamente, logrando un monólogo ágil e intrigante del que nos habló su director Luis Manuel Aguilar, El Mosco. El Rana obedece a una reflexión que hace el personaje dentro de la obra, en la que se hace evidente que lo biológico, lo natural, como una rana, es ahora lo más desdeñado. Rana es un ejercicio de metateatro que busca contrastar con la forma de hacer teatro habitual, que está dirigida al público joven y adulto, con funciones a las 20 horas los sábados y 18 horas los domingos. Esa imagen que a la mayoría de las personas no les gustaría recordar, el de una persona fallecida en un velorio, es lo que las antiguas familias mexicanas la conservaban en fotografía. Un ejemplo en las familias salteñas. Estos y más retratos de Pablo Ibarra se muestran a manera de exposición en el Museo Regional de Guadalajara, señaló el investigador Arnulfo Salazar. La exposición que hoy mostramos en el Museo Regional con el tema de familias salteñas en la obra fotográfica de Pablo Ibarra, es una extensión del trabajo de documentación que se hizo en el archivo de Fotostudio Ibarra en Arandas, en coordinación con mi compañero Daniel Gutiérrez y otra compañera Lucía Ángel, un trabajo ya de campo directamente en el Fotostudio aproximadamente de dos años. Además de funerales, bodas, mujeres elegantes, familias numerosas y cristeros, es algo de lo que podrá observar en esta exposición, dijo oro de los investigadores Daniel Gutiérrez. Por supuesto, bueno, en la exposición se muestran 42 piezas seleccionadas específicamente con la temática de familias salteñas. Trabajamos con más de 70 mil placas durante este proceso de más de dos años. La exposición Familias Salteñas se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara, ubicado en Liceo número 60 del Centro Tapatío. La antesala al Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2016 es el certamen para seleccionar a su nueva embajadora. En su edición 19, la convocatoria busca a la anfitriona que aceptará el compromiso de representar y difundir las tradiciones mexicanas. Una nutrida experiencia que cualquier mujer joven debería vivir, comentó la embajadora de la edición 2015, María Jaqueline Galván. Es un título que te llena de orgullo porque es algo muy mexicano, muy tradicional, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia que yo he vivido, han sido momentos hermosos estar dentro de todo este evento y aparte estar involucrada en un recorrido turístico que se lleva semana con semana aquí en Guadalajara. Pueden participar mujeres de todo el país entre 18 y 26 años. La coordinadora del certamen, Ruth Ibáñez, amplió. Son las mismas bases, realmente, estatura mínima, 1,65, complexión delgada, facilidad de palabra, gusto por las tradiciones mexicanas, pero es importante comentarte que no es necesario que sepan de charrería, de mariachi. Nosotros las capacitamos en todos los sentidos posibles, pasarela, maquillaje, dicción, les damos las bases para que sepan que es charrería, que es mariachi. Todo lo básico, nosotros se los enseñamos, no es necesario que sepan nada, nada. La convocatoria cierra el 20 de mayo. El proceso de selección será el 31 del mismo mes. La semifinal, el viernes 24 de junio y la final se ha programado para el 10 de agosto. Informes al 3880-9070. Miles de personas quedaron marcadas por las explosiones del 22 de abril de 1992. Secuelas que no se pueden borrar del recuerdo, pues muchos sobrevivientes quedaron mutilados con serias complicaciones de salud, sin familia, sin casa, simplemente muchos quedaron solos y sin nada. Este hecho que ocurrió hace 24 años en el barrio de Analco, permanece todo el año plasmado en las paredes del Museo de la Ciudad, lugar que alberga una exposición fotográfica de profesionales y sociedad civil que por casualidad ese día tenían consigo una cámara. De tal forma que los daños y la ayuda quedaron inmortalizados en una imagen que permanece en los ojos de quien estuvo ahí. La exposición Explosiones del 22 de abril de 1992 permanece abierta al público de forma libre en la calle Independencia 684 en la zona centro, en la sala 22, un lugar destinado a ser la memoria de este trágico acontecimiento. Buscan que reformas a la Ley General de Salud puedan beneficiar a mujeres sin antecedentes delictivos graves para que puedan recuperar su libertad. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y como le mencionaba antes de la pausa, el 99% de las mujeres procesadas por delitos contra la salud no tienen antecedentes penales graves y las reformas a la Ley General de Salud que plantea el presidente Enrique Peña Nieto podrían ser el recurso que les permita recuperar su libertad. La iniciativa de reforma sobre el uso de la marihuana de forma medicinal y el incremento en el gramaje permitido para el uso personal que envió al Senado el presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta para que la sociedad y el gobierno hagan un análisis profundo sobre la regulación de las drogas en general, no solo de la marihuana, afirmó el fiscal de derechos humanos en Jalisco, Dante Aro. Tenemos que transitar entonces para que esto no genere violencia, que no genere un trato injusto, que no haya una violación de derechos y sobre todo que sea, vuelvo a repetir, un problema que se ha tratado de salud pública, un problema social en este marco de respeto de la dignidad de la persona. En tanto a nivel local, tras recibir la instrucción del gobernador Aristóteles Sandoval para que se revisen los casos de las personas detenidas por la aportación de menos de 28 gramos de marihuana para su posible liberación, el fiscal de derechos humanos afirmó que ya trabajan en ello. Se está trabajando en los casos en que actualmente se encuentran recluidos, que ya hay una sentencia para poder de alguna manera transitar con el proceso para inmediatamente iniciar esa pre-liberación que nos marquen un mandata con todas estas reformas que se están dando. Datos oficiales indican que 41% de los reos en penales federales acusados de delitos relacionados con la marihuana fueron detenidos con cantidades cuyo valor fue inferior a los 500 pesos. De las mujeres presas por delitos contra la salud, 99% no tiene antecedentes penales y su detención fue sin armas y sin violencia. C7 Noticias. Y sobre este mismo tema, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados votará en contra de la propuesta para legalizar el incremento en el gramaje a 28 gramos la aportación para uso personal de la marihuana. Esto lo adelantó el legislador federal, Elías Octavio Íñiguez, aunque su fracción dice coincide con el uso médico de la marihuana, señaló que la determinación de incrementar el gramaje permitido propiciará más adicción en los jóvenes. A ninguna persona que consume la cannabis no hay que criminalizarlo, hay que tratarlo como lo que es. Es un consumidor de la cannabis que necesita apoyo terapéutico y psicológico para dejar la droga que es la cannabis. Entonces, si nosotros no vamos a votar la iniciativa del presidente a favor, vamos totalmente en desacuerdo, estamos en contra. La comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara se suma a la erradicación de la violencia contra la mujer en la entidad y es que mediante una serie de mesas de debate recogerán las necesidades de la red universitaria y las visiones de los jóvenes para acabar con el flagelo del que son víctimas las mujeres. La investigadora y especialista de la UDG, Raquel Partida, señaló que en un estudio previo se identificaron diversas formas de violencia muy naturalizadas en la vida escolar. Donde ya está la evidencia bien marcada de cómo se ha dado al interior de la Universidad de Guadalajara las relaciones de los jóvenes. Por otro lado, estamos encontrando las evidencias del acoso entre profesores y estudiantes y estudiantes y profesores. Es una realidad que la tenemos que mostrar. La Federación de Estudiantes Universitarios realizará la primera mesa de debate en el Paraninfo de la UDG el próximo lunes a las 4 de la tarde. Participarán estudiantes, estudiantes académicos, investigadores, especialistas en el tema de violencia y las autoridades encargadas de brindar atención. La responsable de los asuntos de género en la FEU, Valeria Ávila, precisó que el objetivo es que desde los jóvenes se erradique la violencia no solo al interior de la comunidad universitaria, sino en la entidad. Y la desinformación que tenemos ha creado miedo en las aulas y no podemos permitir que eso esté pasando cuando somos la federación más grande de América Latina y desde la Secretaría de Género, gracias al presidente y a todos sus miembros, hoy nos sumamos a esta lucha. Una de las premisas es que el tema de la lucha contra la violencia de género no sea una moda, sino un parteaguas para una convivencia armoniosa de la sociedad. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En Tonalá fue creada una unidad especializada para la atención de mujeres víctimas de violencia. Como parte de las acciones del Protocolo Interinstitucional de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, Tonalá anunció la conformación de una unidad especializada para prevenir, atender y erradicar la violencia contra ese género. El presidente municipal, Sergio Chávez, explicó que operará con seis ejes básicos. Implementando la unidad de protección a la mujer. Número dos, se brindará orientación y asesoría a las 24 horas los siete días de la semana. Se impartirán talleres en contra de la violencia en las escuelas de nuestro municipio. Capacitaremos a los papás y maestros a través de la plataforma de maltrato infantil. Estaremos trabajando en coordinación con instancias municipales y estatales involucradas con el tema de la atención a la violencia hacia las mujeres. Seguiremos con la capacitación a servidores públicos de la comisaría, del ayuntamiento, en materia de atención a la violencia hacia las mujeres y a su respectivo género. La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, resaltó la importancia de la atención de primer contacto, por lo que la constitución de este órgano municipal supone un paso significativo. La capacitación será permanente. La capacitación no solamente generará una visión de perspectiva de género, sino que también se enfocará en un programa de formación. De acuerdo a la funcionaria, será más tardar en un mes y medio cuando consoliden el programa de capacitación en Tonalá. C7 Noticias. También en Trajomulco de Zúñiga se emprenden medidas para erradicar la violencia contra mujeres. Yuridia Ramírez vive en Chulavista, en Trajomulco. Ella fue víctima de violencia. Con su testimonio busca cicatrizar las heridas emocionales que le dejó su pareja, quien después se convirtiera en su agresor. Porque fui víctima de violencia intrafamiliar, fue una experiencia dura y difícil, pero gracias al grupo de Mujer Segura pude salir adelante y poco a poco me he ido reponiendo gracias a su apoyo y a la policía de proximidad. Yuridia es una de las nueve mujeres que en menos de cuatro días atendió a la policía de proximidad en Trajomulco como parte de la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación Ciudadana, informó el comandante de la policía, César Navarro. Estos nueve casos los documentó la policía de proximidad en estos días. Nosotros en comisaría traemos un trabajo conjunto con DIF, con el Instituto de la Mujer Tlajomulquense, con el área de menores y personas vulnerables de la propia comisaría. La fiscalía nos ha apoyado muy bien porque cuando tenemos un caso de violencia, nosotros las acompañamos, presentamos la denuncia conjuntamente con ellos, nuestras abogadas y abogados, nos dan la orden de restricción, la orden de protección o la orden de desalojo, que está muy de moda. En Tlajomulco somos pioneros en esto y lo hemos llevado a cabo y es de inmediatez. Estamos evitando más lesiones, estamos evitando en la mayoría de lo posible que lleguen a lo que dijo el presidente, que una mujer puede llegar a morir incluso. Lo estamos atendiendo muy puntualmente y todo queda documentado por medio de los IPHs. El municipio recién inauguró un centro de atención a víctimas de la violencia, en donde más adelante, cuando el municipio tenga las bases jurídicas, podrá servir como albergue y estancia temporal de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia. Es un centro integral para atención de víctimas de violencia. El CIAP actualmente está atendiéndose a través de los diferentes centros del DIF y de diferentes áreas que están en el ayuntamiento. El albergue todavía no se apertura porque estamos esperando a la nueva aplicación de la ley que nos indica la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niños y Adolescentes. Y es por eso que como todavía no tenemos el dictamen, estamos esperando, tenemos hasta este mes la notificación de que está por salir por el Estado, es cuando ya podemos aperturar las puertas hacia el público para albergar a las personas. Sin embargo, cuando estamos teniendo víctimas, las estamos canalizando a centros que nos pueden estar ayudando al resguardo. Además, como parte de la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación Ciudadana, la Policía de Tlajumulco atendió a 161 personas de diferentes colonias con diversas problemáticas. Se atendieron 77 niños con el programa Brigadas y se brindó un curso contra la violencia a 1.496 niños de tres planteles del municipio. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Presentan tres propuestas para consolidar el proyecto cultural Yolcan en Tonalá. De esto platicaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Afectados por la explosión de un tanque de gas en la colonia Lagusa, en Zapopan, mantienen la esperanza de recibir apoyo del gobierno municipal. La calle Amparo Goríbar en la colonia Lagusa, en Zapopan, se estremeció el 27 de febrero por la explosión originada por una fuga de gas. Dos casas se vinieron abajo. José García, de 72 años, resultó herido de gravedad. Primero los vecinos, después los bomberos ayudaron en el rescate. Después llegaron los políticos. Saturaron de promesas de apoyo a Sandra de Llano Gutiérrez, cuya morada se vino abajo. Casi dos meses después, sigue esperando. No sentadita en un banco, sino poniéndole fervor a las labores de la mezcla y la cuchara para levantar su hogar, junto con su padre y su hermano. Nos prometieron lo que viene siendo techo firme, piso, y había una propuesta de Ijalvi, que iba a ser un cuarto más, para poder con eso, nos iban a dar el dinero para poder levantar los muros. Pero pues no, hasta la fecha ya son dos meses y no se ha visto respuesta del gobierno para nada. Promesas sí. Yo no puedo decir, no han cumplido, no han cumplido, si van a cumplir, nomás está en el aire. Todas las promesas están en el aire, no se ha habido nada firme. Mi papá consiguió un dinero, consiguió 24 mil pesos y como mi hermano y él son albañiles, pues ellos se están levantando para ver, porque dijeron que si no se hacía lo de Ijalvi, lo del muro, para que nos dieran para los muros, que nos iban a dar para tapar. Su hijo de seis años juega entre la tierra. Muestra un rostro optimista distante de aquel que vio su hogar destruido. Como no estuve, como fue una falla de gas, mi vecino se iba a preparar un cafecito. Luego, como estaba la estufa y el gas prendido, explotó y me quedé sin casa, pero apenas rescataron mis juguetes. La familia coloca cada nuevo bloque de su hogar y reconocen que no hay permiso de construcción. El préstamo solo alcanzó para el material. Esperan que Zapopan cumpla la promesa de ayuda. Pablo Lemus Navarro, alcalde, se sorprendió del tema. Declaró que se apoyó a los propietarios de las fincas con daños en su estructura. Hemos entregado ya apoyos a vecinos afectados con la explosión en la GUSA. Entregamos personalmente, si no mal recuerdo, cuatro o cinco cheques de apoyo para ellos. Probablemente hay alguna familia que haya sido afectada y que no esté dentro del censo que realizó el mismo municipio. Por lo tanto, si existe una familia que no ha sido contemplada en el apoyo, por supuesto que se acerque con nosotros para emitir el dictamen correspondiente y entonces poder proceder al apoyo. Esas son precisamente las personas que se les cayó la casa. A ellos fueron a los que les entregamos el cheque. Yo mismo se los entregué en mano, pero desconozco si hay alguna otra familia afectada y con todo gusto lo podemos apoyar. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Tiene respuesta de la autoridad municipal sobre este tema, además de la que ya escuchamos en voz del propio alcalde Pablo Lemos. También se anticipa que esta misma semana se entregarán los apoyos. Platícanos, Luis Alberto Fuentes, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente las instalaciones de C7 fueron visitadas este mediodía por Miguel Sáenz Loyola. Él es el director de programas sociales del ayuntamiento de Zapopan y explicaba que sobre todo son los trámites burocráticos que se deben de seguir. Lo que han retrasado el apoyo para los afectados por esta explosión en la colonia Lagusa en Zapopan. Dice que a más tardar precisamente sería esta semana que se le entregarían algunos apoyos a estas personas afectadas. Dice que por lo pronto se han incorporado al padrón de adultos mayores del municipio, pero este apoyo se entrega bimestralmente y posiblemente por eso no lo han visto. Pero que están a días prácticamente de ver este apoyo. Y además sobre el material para la edificación del techo, porque no hay un programa para apoyo de edificación de barras solamente del techo. Bueno, ese también se va a entregar esta semana. Es un programa que se denomina Zapopan Mi Casa. Y adicionalmente está pensándoseles entregar 10 mil pesos en efectivo para el apoyo a estas personas. Sin embargo, también esto debe de pasar un trámite burocrático. Se debe de analizar si este recurso se va a entregar por un acuerdo de cabildo o será una decisión ejecutiva. Pero más tardar esta semana, dice el señor Miguel Sáenz Loyola, estas personas van a ver realmente estos apoyos que ofreció, que prometió el ayuntamiento de Zapopan. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por este reporte y daremos seguimiento a este tema. Por supuesto, en Tónalaya se analizan tres propuestas alternas para la consolidación del proyecto cultural Yolcan. El ayuntamiento de Tónalaya tiene tres propuestas alternativas para la construcción del centro cultural Yolcan, el cual se construiría en el Cerro de la Reina, pero que generó inconformidad entre los habitantes de la zona. De acuerdo con el presidente municipal Sergio Chávez, todas fueron propuestas del grupo ecologista inconforme y fueron entregadas a las Secretarías de Medio Ambiente y de Infraestructura y Obra Pública para su análisis. Espera que en los próximos días emitan un dictamen al respecto. Un predio que en este momento legalmente pertenece al DIF Jalisco, aquí en el centro de Tónalá, en la calle Tónaltecas, entre Matamoros y 16 de septiembre, un predio de alrededor de 1.500 metros cuadrados, un predio privado que está precisamente enfrente de seis hectáreas sobre el mismo Tónaltecas y me hacen una propuesta a un predio que está a un costado del centro universitario de la Universidad de Guadalajara, en la parte sur del municipio. El proyecto Centro de Artesanías Yolcan, en el Cerro de la Reina, contemplaba una inversión de 700 millones de pesos y para socializarlo el gobierno del estado sostuvo al menos 11 reuniones con vecinos y comerciantes de la zona. C7 Noticias A continuación, la información deportiva. Deportes El peor enemigo del boxeador, la báscula, tiene que cuidar mucho el peso. La alimentación juega un papel importante en la carrera de cualquier atleta, puesto que es gracias a una dieta balanceada que los deportistas de alto rendimiento obtienen la energía suficiente para competir de buena manera en sus respectivas disciplinas. En algunos casos, como en el boxeo, los planes nutricionales son estrictos y deben seguirse al pie de la letra, ya que así el boxeador podrá dar el peso necesario para su siguiente combate. Pollo, pescado, verduras y frutas son las comidas con mayor presencia en las dietas que los especialistas asignan a los pugilistas previo a la ceremonia de pesaje. Después de ello, incorporan carbohidratos. El exboxeador dos veces campeón del Consejo Mundial del Boxeo en las categorías Super Gallo, Óscar Chololo Larios, comentó que parte del éxito en la carrera de cualquier peleador radica en la disciplina a la hora de ejercitarse y, por supuesto, a la hora de ingerir alimentos. La disciplina es lo primordial, ya que hay que levantarse a correr, a entrenar en el gimnasio y más que nada, pues cuidar la alimentación, como dice. La carrera internacional Wings for Life, que se realizará simultáneamente en 34 países de todo el mundo, tendrá su sede en México y serán avenidas y calles de Zapopan las elegidas para la competencia en México. Esta competencia se diferencia con las demás en que es un auto el que determinará a los competidores, perdedores y ganadores, pues cuando éste los alcanza, automáticamente terminan su recorrido y el ganador será el último atleta en ser encontrado, comentó el encargado de relaciones públicas de este evento en México, Paulo Orendain, quien aclaró que el récord cronometrado a nivel mundial es de 79 kilómetros. Son dos camionetas que tienen un sistema de medición que lo provee Garmin, en donde cuando los corredores pasan al lado de él, quedan descalificados y se les manda a su cuenta de Wings for Life, ahora sí que el número de kilómetros que alcanzaron a la hora de correr. El 100% del dinero recaudado por inscripciones será destinado a la investigación de la cura de lesiones de médula espinal. Tras la visita que C7 realizó hace unos días por petición de vecinos a las instalaciones del Polideportivo Comú de Niños Héroes en Guadalajara y donde se reportó descuido y abandono, el director del Comú de Guadalajara, Fernando Ortega, aseguró que será la primera instalación en recibir recursos destinados a rehabilitación en más de 40 unidades deportivas que constituyen el 50% de los espacios a su cargo. Dicha partida superará a finales de este año los 100 millones de pesos. Creemos que iniciaremos a principios del mes de mayo, se están checando ya con obras públicas, ya está definido el proyecto de qué se hará en cada una de las unidades que se han definido con ese objetivo y bueno, ya creo que estamos ahí. También informó que ante la amenaza de chinkoncunya y dengue, enfermedades transmitidas por el mosco Aedes aegypti, el agua de la alberca de esta unidad es clorada para evitar su proliferación. Concluimos en este lunes, muchas gracias a nombre de todo el equipo, que pase buenas tardes. Noticias al momento.